Ante la movilización de los empresarios alicantinos, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha anunciado que Alicante recibirá 207 de los 300 millones de euros que el gobierno destina al Consej a través de un convenio previsto en los presupuestos generales del Estado. Creo que hay una base de reivindicación justa y que hay que atender. ¿Cómo lo va a hacer la Generalitat Valenciana? Primero intentando reequilibrar el presupuesto en la Comunidad Valenciana y con eso estamos hablando ya desde hace días, desde que conocimos el presupuesto, con los ministerios directamente más afectados y con el Ministerio de Hacienda y por otra parte en la partida de los 300 millones del convenio de la Generalitat con el gobierno de España ya le puedo anunciar que serán alrededor de 207 millones de esos 300 millones los que se van a invertir en la provincia de Alicante. El jefe del Consejo ha anunciado que hará un reequilibrio a través de este convenio. Son recursos del Estado que ordena, jerarquiza la Generalitat y en ese sentido, por supuesto, lo que queremos es que hay que producir un reequilibrio desde los propios presupuestos del Estado y en este caso con el convenio de la Generalitat con el Estado. Un anuncio que llega tras la movilización de los empresarios alicantinos, de lo que para ellos se trataba de un nuevo ninguneo a la provincia de Alicante. Bueno, yo pienso que está bien, pero creo que realmente hay que materializarlo. Yo creo que es insuficiente porque falta realmente más. Yo creo que no es una cuestión de poner un parche, yo creo que hay que hacerlo bien. Y lo que no es justo es que esta sociedad, esta sociedad civil que es la provincia de Alicante, que es quizá la provincia más emprendedora de este país, de hecho somos conocidos precisamente por eso, que nos estén mermando, que nos estén coartando nuestro desarrollo y no lo podemos consentir porque aquí nos estamos jugando el futuro, el futuro de las generaciones que si no encuentran un puesto de trabajo aquí tendrán que salir fuera. Y esto es inconcebible. Y desde luego vamos a movilizarnos porque esto es lo peor que se le puede hacer a esta provincia. Bueno, eso es un anuncio que ya realizó el presidente hace bastantes meses y del cual obviamente nos alegramos, pero nada tiene que ver con el debate que estamos actualmente poniendo encima de la mesa, que es el bajo nivel al que los presupuestos generales del Estado destinan a la provincia de Alicante, donde somos una vez más los últimos entre todas las provincias, lejos del penúltimo que es Jaén, y unos presupuestos en los que no se han aprobado absolutamente ninguna infraestructura relevante. Creo que es muy de agradecer, pero evidentemente no es suficiente ni va al fondo de la cuestión, que es que de origen se le dé a la provincia de Alicante aquello que no solamente necesita, sino que le corresponde y que además va a tener una, esa inversión va a tener un retorno fundamental por la calidad económica y social que tiene esta provincia y su posición dentro de España. Distintas entidades económicas, como la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, que dirige Maite Antón, coinciden en que el proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2023 perjudicarían de forma grave el desarrollo socioeconómico, los servicios públicos, la competitividad empresarial, empleo y el bienestar social de la ciudadanía. Desde el principal partido de la oposición, Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y presidente de la Diputación de Alicante, asegura que el anuncio de Puig es un insulto para la provincia de Alicante. Ya nos ocurrió el año pasado y específicamente en la provincia de Alicante, como todo el mundo sabe, llevamos 20 recortes al trasvase tajo segura permanentes desde que el Partido Socialista gobierna en España. Llevamos una falta de, ni siquiera una propuesta digna de una financiación básica que necesita toda la comunidad valenciana. Y yo lo que le pido, y ya no tengo más remedio que utilizar el verbo exigir, no solamente como presidente o del Partido Popular o de la Diputación de Alicante, sino como ciudadano de la comunidad valenciana, que ya está bien de que el presidente de la IETA se vuelva de vacío y con las manos vacías de Madrid de manera permanente. Entonces, ya está bien. Yo no sé si es que entre compañeros del Partido Socialista han decidido que uno por no quejarse y otro por no dar, al final tenemos que pagar siempre los mismos. Según palabras textuales del presidente popular, Alicante tiene que tener lo que le corresponde, sin dañar a Valencia ni Castellón, ya que cada una merece lo que le corresponde. Para Amazon, la solución real es que el presidente de la Generalitat Valenciana se vuelva de Madrid con las alforjas llenas.